¿Qué es el mes de marzo? Bajo la consigna tenemos los mismos derechos, necesitamos las mismas oportunidades. Damos inicio a lo que es el mes de marzo, mes de las mujeres. Un mes que año a año nos convoca como instituciones públicas y también a sociedad civil a continuar visibilizando, generando conciencia a nivel de toda la sociedad de la importancia de seguir trabajando. Porque sabemos que tenemos muchos avances en términos de derechos y de oportunidades para mujeres y para varones a nivel de nuestra sociedad, pero que seguimos viendo día a día que hay muchas puertas que se siguen cerrando, muchas oportunidades que no son las mismas para unos y para otras y que muchos de los obstáculos que se continúan generando tienen que ver con el hecho de ser mujeres para poder acceder a ellos. Entonces buscamos concientizar en torno a la importancia de seguir trabajando en este tema y comprometernos como sociedad, como instituciones que estamos trabajando día a día. Siempre decimos marzo es un mes que buscamos enfatizar en estas temáticas, pero estamos con las instituciones que están acá y las organizaciones trabajando durante todo el año para ello y con muchas que hoy todavía no pudieron estar presentes. Como lo dice la consigna, tenemos los mismos derechos ante la ley, podemos entender que todas y que todos somos iguales. sabemos que se ha avanzado mucho también en términos legislativos y a través de distintas acciones que se llevan adelante, reconociendo la existencia de estas desigualdades de género que existen, pero que las oportunidades todavía no están para todos y para todas, por lo tanto hay que seguir reforzando, seguir trabajando en esto. Algunos puntos claros que todavía hoy evidencian que esto es así, tiene que ver con el acceso y con la permanencia en diferentes espacios públicos, en lugares de decisión, que siguen estando obstaculizados, como decíamos hoy, por el hecho de ser mujeres. La violencia que viven muchas mujeres fuera, pero sobre todo dentro de sus propias casas, que lamentablemente los números año a año nos dicen que siguen estando muy presentes a nivel de nuestro departamento, del país y bueno, en todos lados. La responsabilidad del trabajo doméstico y de los cuidados que sigue recayendo también, sobre todo en las mujeres. La corresponsabilidad es algo que venimos trabajando y que sabemos que se ha avanzado, pero todavía hoy incluso aquellas mujeres que han logrado salir a los espacios públicos y que trabajan muchas horas fuera de la casa, siguen con esa responsabilidad mayor en lo que tiene que ver con los cuidados y con el trabajo doméstico. Por eso entendemos que tenemos que seguir trabajando y visibilizando cada vez más todas estas desigualdades que hoy están aún presentes. En ese sentido, estamos trabajando en una agenda para todo el mes. Hay actividades que ya están programadas con fecha y otras que se vienen confirmando día a día. Vamos a arrancar con el segundo ciclo de charlas que hacemos con la Universidad de la República, que tomamos aquellas distintas fechas claves donde se visibilizan diferentes derechos y generamos este tipo de intercambios abiertos, tanto a nivel de instituciones, pero a la población para poder dar a conocer diferentes temas. Vamos a estar también con la Dirección de Deportes de la Intendencia realizando una bicicleteada el 24 de marzo. Esto, en la medida que vayamos llegando cerca de las actividades, vamos a estar haciéndole llegar la invitación para que pueda ser difundida de la mejor manera posible. Lo que sí queríamos hoy hacer énfasis es en un trabajo que se va a llevar a cabo durante todo el mes y que estamos haciendo hoy el lanzamiento, que es con los medios de comunicación, con ustedes que están hoy acá presentes, que lo hemos venido pensando ya desde hace un tiempo y que, bueno, creemos que marzo es una buena oportunidad para poder visibilizar y reconocer a mujeres que se desempeñan en diferentes ámbitos con foco en aquellos espacios donde históricamente han estado los varones presentes y que las mujeres poco a poco hemos ido conquistando, hemos ido logrando marcar nuestra presencia. Por eso también van a ver que hoy en la mesa contamos con diferentes mujeres destacadas en nuestro departamento. Está Alicia Chapara, que es la presidenta de la Junta Departamental de Tacuarembó, y están representantes de la Murga Inconsciente Colectivo. Así que, bueno, ellas también ahora van a estar charlando un poquito. La idea es que en la medida que vamos a tener Patria 8 la semana que viene y ahí hay otras mujeres que también van a estar presentes contando un poco de esa historia, cómo llegaron a ese lugar, cómo se sienten allí, si han encontrado obstáculos vinculados al hecho de ser mujer para estar ahí, sobre todo para el ingreso, pero también luego de eso, para el poder sostenerse en esos lugares que también muchas veces resulta bastante difícil.